La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Hoy nos vamos a ocupar de varios temas vinculados a la problemática de los jóvenes en la Argentina. Esos jóvenes que el fin de semana próximo harán una demostración de fe y entrega en la 49ª peregrinación a la Basílica de Luján. Esos jóvenes que marcan la agenda electoral con sus cambios de percepción de la política tradicional. Esos jóvenes que según una investigación que escucharemos en una nota que tenemos en este mismo programa están muy mal preparados en el colegio secundario y por eso terminan teniendo menos probabilidades de éxito en la vida universitaria y laboral. Esos jóvenes que también abandonan el trabajo por falta de líderes con habilidades blandas. Y me detengo en este informe de Coeducation Consulting que me acercó la consultora Brand Partners. Primero, ¿qué son habilidades blandas? A diferencia de las habilidades duras, que son los conocimientos técnicos sobre cualquier materia, las habilidades blandas son las referidas al manejo de grupos, a la capacidad de organizar equipos de trabajo. Para profundizar sobre el tema, por eso recomiendo el curso online de Alejandra Zuccoli, motivando equipos de trabajo en Cursera. La importancia de esas habilidades blandas, si escuchan soft skills, es lo mismo en inglés, nada más. Decía, la importancia se ha incrementado considerablemente, especialmente en los líderes empresariales, donde la capacidad de comprender, comunicar y relacionarse con otros es esencial. Dice la fundadora y directora de Coeducation Consulting, la señora Beatriz Arias, en el informe, que en el contexto actual, el mercado laboral es cada vez más competitivo y complejo, los equipos de trabajo son cada vez más multiculturales e intergeneracionales, lo que requiere de líderes capaces de comprender y gestionar las diferentes perspectivas de sus colaboradores. Hoy en día se ve como jóvenes de entre 24 y 30 años, que representan una gran parte de la fuerza laboral, suelen abandonar los trabajos si no encuentran a un líder con las habilidades blandas necesarias para responder ante sus necesidades personales y profesionales. Los que tenemos hijos en esas edades sabemos bien qué es lo que esperan y qué es lo que les sucede cuando no hay liderazgos con estas características. Cuando hablamos de inteligencia artificial, fíjense que se menciona cuáles serán las actividades que perdurarán con posibilidades, o sea, las que van a sobrevivir a la inteligencia artificial y no son ni los trabajos operativos ni todos los referidos a ciencias duras. En cambio, sí se habla de la comunicación asertiva, del saber compartir objetivos, gestionar emocionalmente al grupo de trabajo, poner en claro los objetivos que se persiguen como organización y compartirlos con el equipo. Por ahí pasa el futuro del trabajo. Y es un llamado de advertencia para los más grandes, para los que lideran equipos, porque como dije al principio, y lo marca este informe, los jóvenes abandonan sus trabajos porque no encuentran líderes que sepan conducirlos por un camino que los integre y los motive. Los tiempos han cambiado y se requiere una permanente adaptación para entender hacia dónde vamos y cómo transitamos ese camino. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia...